Guardaste para mi Guardaste para mi Poco a poco va creciendo el sentimiento Oye, esta noche hay bola Y pa' allá va la celda Esta es mi noche de boda Mi gran noche Vida mía yo te invito A que hagamos un derroche Esta es mi noche de boda De besos, cariches Y otras cositas mejores Que te enseñaré esta noche Esta es mi noche de boda Mujer, mujer Al ver tu cuerpo desnudo Todo el mío se alborota Esta es mi noche de boda Mi gran noche Mujer, mujer Esta es mi noche de boda Tú y yo, tú y yo, tú y yo Vamos a hacer el amor Lluvia de besos Vuelva cuerpo toda una noche Esta es mi noche de boda Voy a hacer, voy a hacer Voy a hacerme esta besura Saca llevarte al golpe de la locura Esta es mi noche de boda Suspirarás Mi gran noche Y bendecirás la hora Cuando te me entregues toda Es mi noche de boda Mi gran noche Y quedaremos rendidos Aquí a gusto Lesión de boda